La Secretaría de Salud Jalisco notificó de tres casos nuevos de pacientes que dieron positivo a dengue y COVID-19 al mismo tiempo. A la fecha, son ocho las personas que han presentado ambas enfermedades. Los casos recientes son de una mujer de 59 años de edad, vecina de Zapopan, y una de 22 residentes de Jocotepec, así como un niño de cinco años residente de Tonalá. Jalisco suma 110 nuevos casos de dengue en la semana, acumula 1,679 y hay 14 muertes sospechosas en estudio.